Bienvenidos, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y esto es Acuadro, un espacio dedicado al séptimo arte y todo lo que gira alrededor de él. En esta primera sección vamos a hablar de Rascacielos, Rescate en las Alturas, la más reciente entrega del prolífico, prolífico Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, que pues de algún modo se ha instalado en el gusto del público precisamente por las películas de acción, pero también, dicho sea de paso, estas películas de acción siempre resultan un tanto predecibles y llenas, llenas de clichés, pero vayamos por partes. Rascacielos, Rescate en las Alturas, ¿de qué trata? Bueno, la historia nos muestra al personaje Will Sawyer, que es interpretado por Dwayne Johnson, que es un ex agente del FBI que se encarga en el área de rescate de rehenes. Sin embargo, tras un evento bastante trágico que lo dejó marcado tanto mental como físicamente, ahora Will Sawyer se dedica a ser como evaluador de seguridad y esto lo lleva a él, a su esposa y a sus dos hijos a vivir en el nuevo edificio llamado La Perla, el cual está ubicado en Hong Kong y es el edificio más grande que ustedes se pueden imaginar, 220 pisos y el empresario hongkones quiere la mejor seguridad, obviamente, y ahí entra nuestro personaje, quien hace la evaluación, pero, como sucede en estas películas, pues unos personajes malvados, terroristas, se quieren hacer de la tecnología que está en las manos de este empresario hongkones, entonces, deciden incendiar el edificio para atrapar al empresario, pero ¿qué es lo que sucede? Pues la familia de Will Sawyer se encuentra a la mitad del edificio que está en llamas y por eso, la roca va a rescatar a su familia con los puños, entonces, como se pueden dar cuenta, esta historia que les acabo de contar, pues da pie a una cinta de acción bastante genérica, llena de clichés y predecible, pero muy, muy divertida por lo ridícula que es. De entrada, lo primero que nos viene a la mente de esta cinta es que se asemeja mucho a, principalmente, Infierno en la Torre, el clásico setentero de Irving Allen, pero, sobre todo, se parece mucho a Duro de Matar, la película de John McTiernan, donde protagoniza, precisamente, Bruce Willis, pero eso es lo que tiene la película, a pesar de que se parece a muchas otras cintas, pues tiene dos elementos muy importantes, una, si tú eres fan de la roca, pues ya tienes a la roca, la roca es simpático, defiende el día, sabe lo que hace y también algo que tiene y que aventaja mucho a la roca sobre otros intérpretes, por así decirlo, bueno, viene de la lucha libre, es que no se toma las cosas tan en serio, o un poco en serio, hasta donde se puede, y por eso la película también resulta dinámica. Y la otra parte que a mí me gustó mucho, no sé ustedes, y ahí les va la tarea, millennials, investiguenlo, la reina del horror o la screen queen de los noventas, Nick Campbell, ¿dónde estaba Nick Campbell en todos estos años? Pues Nick Campbell sale en la película como esposa de la roca, y nos damos cuenta que el tiempo ha pasado muy bien por ella, muy simpática, muy buena actriz, muy talentosa, y ellos dos son los que defienden a fin de cuentas la película, porque algo que tiene la cinta es, pues realmente no tiene estilo, tiene diversión, tiene desastre, los efectos visuales cada vez son mejores, pues vemos cómo el edificio se está cayendo a pedazos, cómo el fuego llega hacia ellos y parece que sí es real, entonces eso es lo interesante de la cinta, entonces si tú la quieres ver, te gustan las películas de acción, te gustan las películas de la roca, pues esa es tu película, pero si no te cae bien la roca, porque también hay gente que ya no lo tolera, dicen, nos estamos quejando de que hay tantas cintas de superhéroes, pero nadie se queja de que hay muchas cintas de la roca, pues este año ya tenemos como tres, si no me equivoco, pues si a ti te gusta, ve a verla, te vas a divertir, no te vas a aburrir, obviamente, y eso es mi recomendación de la semana, y bueno, con esto cerramos por el día de hoy, pero no te preocupes, la próxima semana tendremos más recomendaciones para ti, por lo pronto, te invitamos a que le des like a nuestras redes, principalmente unirradioinforma.com Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y nos vemos la siguiente semana.